Música 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 ¿Cómo se llaman estos? Música ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama eso? No sé Tú no sabes Mucha gente, ¿no? Está enojado, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? 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 Agárrala Se va a picar La otra arriba, mira ¿Cómo se llama eso? 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 ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? Sí, me cerró un ojo Es porque algo mal va a pasar en tu vida Ah, no Me hizo así Me cerró un ojo Ya dio su vuelta a su cabeza Ahí está el búho. Está raro, ¿verdad? Búho. Pero ahí les dan la comida ¿Dónde? Bueno, sí A la madre, está grande Patatas Patatas ¡Suscríbete! ¿Quieres estar profundo oír? Entonces llegamos justo al punto de vista. ¡Mira, viene conmigo! ¡Mira, viene conmigo! Usted dice que si no quiere ¿Te lo pongo así? No ¿Te lo pongo así? 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 ¿Te lo pongo así?